¿Qué, qué, qué? ¿Qué grado de parentesco? Mi cuñada, mi cuñada, pero realmente no sé, no tengo idea, solamente sé que ella me llamó que había sufrido, me doy clases en Agustín y bueno, me llamó a la casa de mi mamá que había sufrido un accidente muy grande, que estaba bien, que me quedara tranquila pero que viniera a buscarle las cosas, preguntarle las cosas, nada más. Increíble que, ¿cómo quedó la camioneta, no? Increíble, increíble, lo único que te puedo decir es que tenemos un dios aparte y que, hay lo único que pienso que hay que tener que hacer, y nada más que Dios la salvó. Es una zona muy peligrosa, nos dicen muchos camiones y bueno, hay desplazamientos por acá y la ruta que perdimos en unos lugares no está bien señalizada. Sí, bueno, acá sí, no está muy bien señalizada, que está bien, perdón, bien señalizada, muchos camiones, yo les decía que los camiones también nos dejan mucho paso al pasar, pero peor está la entrada a San Agustín, yo hoy se los digo, hoy 9 de marzo de 2011 se los digo, la entrada a San Agustín está terrible, 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 arreglaron los pozos, ustedes vayan y veanlo, ya no se puede andar más, viajo todos los días lo hago, a llevar los chicos a la escuela y viajo a dar clases, pero ya no da para más, o sea, hay que hacerlo nuevo hasta que no haya un accidente, no, nadie va a salir a cerrar, cuando sea un accidente vamos a salir todos, ay, pobre, pero lamentablemente no da para más, tapan un pozo y mañana está bueno. Gracias por tu atención. No, gracias. Muy amable.